Listo, a ver, a ver, compartir, compartir contenido, ¿ya? Entonces, la idea, a ver, la idea principalmente es, aquí tengo el edificio 15 pisos, ¿no? Entonces, esto principalmente, vamos a ver algunas, algunas de esos, no encuentro los planos, ¿ya? Pero aquí, ¿qué dice, no? Este es el, uno de los expedientes, ¿no? Si se modificó, etcétera, varias veces, ¿no? Este es, el de 15 pisos, el de pabellones también lo tengo, o sea, vamos a analizarlo rápido, ¿no? Entonces, así se hace un proyecto, esto se los voy a subir, este, ahora, ¿cuál es este? Este es el, switch, sí, sí está, pero requerimiento 15, ¿no? 2016, ¿ya? Esta con fecha, porque hay varias, los proveedores se quejan que está dirigido, tiene que estar abierto, ¿no? El edificio 15 pisos requiere contar con el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de switches de comunicación para el edificio de la 1 a 1 para garantizar, wow, la operación de 2.200 puntos de red de instalarse, a instalarse, ¿no? Así como la integración de la infraestructura tecnológica e implementarse con la actual red existente. ¿Ya? La actual red existente, por ejemplo, ya la fibra óptica ha cambiado su... ha cambiado su, este, su, ¿cómo se llama? Este, ¿no? A lo mejor dicho, ha cumplido ya su tiempo de vida, ya no hay garantía de la fibra óptica, etcétera, eso también hay que hacer, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Ya, el edificio 15 pisos, vamos a poner nuestro edificio 15 pisos, el edificio 15 pisos, algún día lo usaremos. Por favor, no más, cuídense. No salgan, si salen en esto, 15 pisos, hotelín, uno a uno, aquí está, ¿no? Aquí, miren, por ejemplo, aquí están los planitos. ¿Qué es esto, BibliaCat? Ah, sí, más o menos es, ¿no? Entonces, sí, tiene un patio, si estoy buscando los planos, no los encuentro. ¿Ya? Pero esto de aquí, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver, ya, aquí, ¿no? Ya. Bueno, estos son sus primeras construcciones, etcétera, ¿no? Listo. Ya, entonces, todo eso, pues, ha sido diseñado, lo han querido, ha sido diseñado, pues, para que sea, como les decía, pues, este, el principal propulsor, Lucio Ávila, pues, quien fue de la idea de hacer esto, ¿no? Eh, bueno, la idea era que todo sea laboratorios, ahora no sabemos qué va a funcionar, las, 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 las antiguas se funcionan. Y a qué criterio tendrán, pues, las nuevas autoridades, ¿no? Para repartir esto, ¿no? Pero se supone que ya está, ahora sí ya está conectado todo, ¿no? Este, por fin se llevó a cabo, ¿no? El del 2016, creo, recién el 2018, creo que se ha terminado de hacer la conexión, pero bueno, ya se hizo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ahí está, para, bueno, ustedes ya lo conocen eso, entonces, 2.292 puntos de red. Entonces, dice, en adelante, en coordinación con la Oficina de Tecnología, el OTIP, por parte, se encuentra implementando un edificio moderno con tecnología de punta, que albergará los principales centros de cómputo, aulas interactivas y un moderno centro de datos, ¿no? Eso de centro de datos ya es cuento, ¿no? Les he dicho, ¿no? Eso, eso ya se alquila. Bueno, que servirá de soporte a toda la planta, incluso la UNAC, la Universidad de Junta que está alquilando, ¿no? De frente, ya justo tuve la oportunidad de encontrarme con el, con el que es el jefe de centro de datos del UNAC, y le dije, pues, no, que según los estudios que hice, todos los viajes que hice a Lima, centros de datos se alquilan. Le servirá de soporte a toda la plataforma de servicios tecnológicos de la UNAC, uno, dentro de ellos se ha previsto la implementación de un sistema que había estructurado voz y datos, ¿no? Entonces, para voz y datos, esto, así como la interconexión de sus pisos mediante la implementación de un backbone de fibra óptica, ¿ya? Entonces, el backbone, este, principalmente, esto es lo que va a recorrer todo el edificio, pues, ¿no? Va a recorrer todo el edificio, ¿no? Entonces, aquí hay ductos. Como tiene ahorita, este, el edificio de la universidad. No, entonces, como tiene el criterio, no, esto ya es otra cosa. No, de la universidad es que, no, mejor dicho, en el pabellón de ingeniería de sistemas hay un ducto, etcétera, ya tiene que estar elaborado, ¿no? Para que ahí pase toda la fibra óptica y se pase, y no, aquí, ¿no? De la universidad se llama tablado, este, vertical, ¿no? Toda la fibra óptica ahí se va a conectar. ¿Listo? El backbone de instalarse en el... Deberá permitir la integración del red del backbone existente a la fecha, ¿no? A la fecha, ¿no? Se ha previsto la adquisición de una plataforma de switches que interconectará en la totalidad de los puntos de red del edificio con el switch core. Ya. Entonces, aquí tenemos un switch core. El edificio del edificio de la universidad con la red de datos. ¿Listo? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Como dice aquí, en la actualidad, la UNAPU no tiene la plataforma, la plataforma Cisco, este, Cisco Cataliz. Switch y acceso, central telefónica, wireless, ¿no? Entonces, esto hemos conversado principalmente, ¿no? El backbone, todo lo que es, este, la columna vertebral de la, de una, de una red de campus, este, se trabaja, pues, con, no, todo lo que va a administrar la, la, este, ¿no? Es, todo, la, la conexión de todo el edificio, de todo, de todo el campus, se tiene que conectar a un switch core Cataliz 6500. Bueno, de esa serie, ¿no? Puedes tener otros, juega, otras marcas, ¿no? Entonces, esto, a ver, hacemos un repaso, ya que nos hemos perdido 15 días. En eBay, ¿no? Aquí está, 10,000 solcitos. Wow, miren, aquí está, 1,700. Ya, eso, ya les he dicho, ¿no? Hay que tener cuidado, porque no, no se van a emocionar, ¿no? Porque después la aduana va a decir, ah, no, te lo va, te va a hacer pagar impuestos por, como equipo nuevo. Ojo, ¿ya? Ya, esto vamos a ver, ¿sabes? De Polonia, pero esto te, ese de 1,700 te, aquí está, ¿no? Aquí, bueno, hay unos slots que están vacíos, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Ya, estos son los switch cores, ¿no? Arriba, por ejemplo, eso sería para la WAN, ¿no? Y así varios están estos, ¿no? Sus fuentes de poder, placas. No, y aquí está, bueno, entonces, entonces, esas son las conexiones, este, ST, no, SC, este, de fibra óptica, ¿no es cierto? Entonces, a esto, a esto, jóvenes, se le llama AppLink, ¿ya? Aquí lo vamos a anotar. Ya, este, por ejemplo, ¿no? Del pabellón de ingeniería de sistemas. En ingeniería de sistemas, a ver, la segunda, la, la siguiente pregunta, ¿no? A ver, ¿quién está vivo? El paso que veo, ¿quién está allá? Ahí está, no, recién sea, a ver, Giovanni, ¿estás ahí? Muchísimo. Oye, a ver, este, ¿tú crees que en el pabellón de ingeniería de sistemas hay un core switch? Sí, sí, creo que hay un ingeniero. ¿Tú pondrías un core switch en ingeniería de sistemas? ¿Core switch? Creo que sí, ingeniero, para realizar en nuestros laboratorios, pienso. Ah, bueno, eso, con fines, sería con fines didácticos. Ah, claro, eso sí, fines didácticos. Pero, a ver, este, otra, a ver, otra pregunta. Ángel Yucra, ¿estás? Sí, ingeniero, presenta. Contesta del más allá. A ver, este, ¿tú colocarías un core switch? Aparte de fines didácticos, ¿tú colocarías un core switch en este, en el pabellón de ingeniería de sistemas? Ah, sí, yo también creo que sí, colocaría. Ya, a ver, Naida. Presente, ingeniero. Hola, este, ¿tú colocarías un core switch en el pabellón de ingeniería de sistemas? ¿Un core switch? Ajá, esto es lo que estamos viendo. Este monstruito. Bueno, tal vez sí. Ya, entonces, valga la aclaración. A ver, William Lupaca, ¿estás vivo? Sí, ingeniero. ¿Colocarías eso? Sí, ingeniero, creo que sí. ¿Por qué? A ver. Creo que por su capacidad, ¿no? A ver, un segundito, espéreme, ¿ya? Un segundito. Ahora. Ya, este, o este norte-sur. Bien, entonces, este core switch, ¿no? Este core switch. Eh, bueno, ya, ya les he dicho, no se emocionen porque la aduana les va, los puede bautizar. Terriblemente. No, les voy a decir, por más ya que puede ser, ¿no? Si van con su carita de estudiante, mira, me ha costado cuatro mil para mi escuela, por ahí podría ser, ¿no? Ya, pero, por lo que son capaces, que por el peso, el transporte es bien fregado. Ya, el transporte ya les va a salir caro, no les va a salir, uno nuevo, les explico, uno nuevo está aproximadamente, este, 100 mil soles. Y habrá bajado a 70 mil, ponganme, ¿no? Pero hay equipos de mayores características, ¿no? ¿Cuánto soporta? Este, 10 gigabits, 20 gigabits, hasta 40 gigabits, etcétera, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, esto está a 100 mil soles aproximadamente. Ya le ha dicho a vuestro compañero, ahorita me han hecho acordar. Bueno, este, les voy a hablar con un pato de una de las empresas de HP, ¿no? A ver si nos puede dar una conferencia, este, una pequeña charla de unos 20 minutos, así, lo que sea, pues, ¿no? Para que vean más las especificaciones. No tengo las especificaciones en equipos HP, ¿no? Pero ya les he dicho dónde ver, ¿no? Ya saben, pues, ¿no es cierto? Dónde ver qué equipos son buenos o son malos, ¿no? En Gartner, cuadrante de networking, Gartner, ¿no es cierto? Gartner, Gartner, ¿ya? El cuadrante de Gartner, eso hay para todos, ¿no? Aquí está, ¿no? Cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Este es networking. Firewalls, no, nada que ver. Ah, ese es para firewalls, ¿no? Gartner, este, 2020, vamos a poner, ¿no? Data Center, Gartner Networking 2020, ¿ya? A ver este, Jupiner, ¿qué dice esto? Ah, este es en Data Centers. A ver, Leading dice aquí, ¿no? Ya, a ver, repasando, pues, ¿ya? Gartner, Neymet, Cisco, Leader. Sí, 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 eres el líder, hijo. Ya, eso nadie te lo discute, pero hay, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, le están pisando los talones, ¿no? Esto de cuándo es? 2019, por ejemplo, ¿no? Eso, Gartner tiene que estar a la mano, pues, ¿no? Quieres comparar bases de datos, Gartner. Pues, aquí, ¿no? Leader, Cisco, HP, están casi en empate, ¿no? Porque esto va a la derecha, esto que significa visión, ¿no? Habilidad de ejecución, este, tiene Cisco, ¿no? Entonces, hacia la derecha y hacia arriba, este, ¿no? Dice visión, ¿no? Con, este, visionarios, ¿no? Que son más visionarios y habilidades para ejecutar, ¿no? Ahí tenemos a HP y Cisco, ¿no? Que son estos. Los equipos HP tranquilamente pueden costarte la tercera parte, ¿no? De los estos, ¿no? De los equipos Cisco. Y me dices, no, pero ingeniero, muy barato, mala calidad. No, aquí, aquí te dice, no, ya, no, el ingeniero, ya mucho, mucho HP, ya. Entonces, y aquí tienes otro, ¿no? Steam Networks, ¿no? Puedes buscar a Steam Networks. Por último, en cuarto lugar, está, ¿no? Cuarto y quinto están Huawei y Jupiter Networks, ¿no? ¿Te da cuenta? Aquí está Fortinet, ¿no? Los, los rusos, sí, están interesantes, ¿no? Ya, están en nichos de mercado, están buscando nichos de mercado, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Entonces, de aquí tú puedes sacar, porque ya les he hecho un expediente. Para mi gusto, nunca justifica que, no, las leyes peruanas tampoco justifican que esté dirigida a una sola marca, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado. Ya, a ver, ¿qué más? Entonces, ahí, ¿no es cierto? Ahora, 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 ahora. Ya, entonces, lo que, bueno, valga la aclaración, ¿no? Valga la aclaración. Pero de lo que estamos leyendo, de lo que estamos leyendo, hemos hecho diseño jerárquico, ¿no es cierto? Hemos hecho diseño jerárquico. Ya, entonces, el diseño jerárquico, ¿qué significa? Puede haber un core switch o dos core switch, pero en el data center, jóvenes. Ya no estamos hablando de cuestiones didácticas, ¿no? Aquí tengo un data center. Entonces, ese data center está en el CETIT, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? Ustedes y jefes solicitan un acuerdo. O TIT, ¿no? Aquí, ¿no? O TIT le llaman. O TIT. Ya, eso está en el data center, ¿no? Eso son, ese es el core switch que tenemos, ¿no? Entonces, de ese core switch, a ver, ¿no? Para que les quede claro. De ese core switch, por ejemplo, nos vamos a la WAN. Al internet. Ya. Este es un core. Ya, este es un core. Entonces, ya, entonces, cuando tú vas a distribuir... Ya, este no tiene... Ya, ese es un core, el core switch, ¿no? Entonces, a los pabellones, ¿cómo va? Ya, a los pabellones, ¿cómo va? Entonces, un pabellón, por ejemplo, ingeniería de sistemas, ¿no? No estamos hablando de cuestiones públicas. Por didáctica, sí, pues, deberíamos comprar. Pero eso también, date cuenta. Ya, este, te salvas, ¿no? Por ejemplo, la aduana te dice, pobrecito, estudiante, se han comprado su data switch, quieren aprender. Ya, pasa nomás, ¿no? Te va a perdonar la aduana, digamos, ¿no? Que te quiere perdonar la aduana. Si no, te va a decir, ah, no, compañero, con todo esto, te dice aquí, mira, que tiene tantas tarjetas, mire, tiene fibra óptica, ay, qué bonito, ¿no? Entonces, te va a decir, ¿sabes qué? Esto, equipo nuevo, con todo lo que me das, te sale unos 110 mil soles. Ya, de esos 110 mil soles, entonces, este, ¿qué vamos a hacer? Ya, pues, entonces, el 18%, pues, tienes que pagar. No, no, pero aquí, a mí, a mí me costa 4 mil solcitos, mire, jefe. Mira, aquí las tablas son así, ¿no? En estos equipos se paga como equipo nuevo, 100 mil soles. ¿Cuánto es el 18%? 18 mil soles. Así es. ¿Vas a pagar de impuestos 18 mil soles? No quieres pagar, pues, te le incauta, pues, la aduana, es su derecho, ¿no? Ya, pero digamos, no, ya, ya, pobrecito estudiante, quiere comprarse su data, quieren aprender ya. 4 mil soles. No, entonces, 4 mil soles, el 18%, a 10, sería 4 mil, 4, ya paga 700 soles de impuestos. Aparte que el envío, aparte que el envío es caro, esto sí pesa. Y aquí dice, envíos, ¿cuánto dice? Se excluyen, ah, miren, te mandan a Perú, pero ¿cuánto, pues? ¿Cuánto dice? No, dice, no, 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 no especificó opciones de envío, ¿no? Es caro, caro es esto, ¿ya? Este, no sé, pero bueno, sí, unos, unos 1.500 dólares de transporte, por volumen, etcétera, ¿eh? Así es. Después, otro, descripción. Si no se acuerdan, ¿cuánto dice aquí? 6 mil watts. Entonces, una computadora normal, o 10 computadoras, eso hemos sacado la cuenta, ¿no? 10 computadoras, te consume 1 amperio a 200 voltios, sería 200, 200 watts, ¿no es cierto? 200 watts. 10 computadoras, entonces, a ver, 6 mil entre 200, por 10, ¿no? A ver, 200, a ver, 200, 200 watts, por 10, sí, dos mil, 30, 30 por 10, 300 computadoras, ¿no? Ya, te consume lo de 300 computadoras, ¿vas a, vas a, vas a meter eso en tu, en tu casa? No, pues, no tendría que venir al pabellón, pues, el gobierno tiene que esto, ¿no? Ya, esto, ¿no? O sea, 2 todavía, miren, ¿ah? 2 por Power Supplies, 600 computadoras. Te va a gastar la luz de, de, te va a gastar la luz de, de, de 600 computadoras, miren, ¿ah? ¿Ya? Entonces, no es para que te lo lleves a tu casa, salvo que quieras, salvo que quieras hacer un super, una super conexión eléctrica y estar jugando, no, para eso está el Packet Tracer, pues, ya, en la universidad iremos en, bueno, si podamos adquirir algún día esas cosas para los laboratorios, es, es solamente una cuestión didáctica, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que, hay que utilizar, hay que, hay que meter mano también, pues, no sé, ya, así está la cosa, eso hemos conversado, bueno, hacemos un rápido repaso, ¿no? Porque en sí, o sea, redes de campus es principalmente ver el diseño jerárquico que ya hemos hecho, este, ¿no? Ah, no quiero escribir, ¿no? He puesto blanco, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el data center, ¿no? Vuelvo a hacerlo, tenemos mi core switch, y este jovencito se va a ir a la, a la one, ¿no? La one, la one, la one, two, three, no, esa no es la one, two, three, esa es la one, wireless area network, ya, la one. Entonces, este es un core, ya les había dicho, ¿no? Este es un, aquí, en el data center se pone el core, ya, ¿dónde está nuestro data center? Está en la OTIT, ya, de la universidad, ¿ya? Entonces, no valga la aclaración, pues, tenemos, bueno, no, no. Entonces, en cada pabellón, en cada pabellón, ¿tú qué cosa vas a colocar? Un core, 100 mil soles por pabellón, no seas malo. Si tiene pocas computadoras, creo, el, la única escuela que tenemos hartas computadoras, creo que es la ingeniería de sistemas, ¿ya? Ingeniería, además, dénse cuenta, pues, justamente lo que les decía, ¿no? Esto de aquí, ¿dónde está? Gartner, Cisco. No, entonces, tienes conexiones de fibra óptica. Ya puedes conectar a fibra óptica a tus, a tu, a tu, ¿no? A tu, a tu switch de distribución, puede ser. No, entonces, la siguiente capa, la siguiente capa de switch, es un switch de... Distribución. Ya, un switch de distribución. Ya, un switch de distribución. Ese es por pabellón. El core solamente en el data center, valga la aclaración, ¿no? De buena hora les he preguntado. Entonces, ¿listo? Entonces, ahora, 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 ahora. Ya, ahora, 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 en cada laboratorio, cada piso, ya digamos, el pabellón tiene cuatro pisos, ¿no? Cada piso, ¿no? Tiene cuatro pisos. A ver, esto, punto, Z. Aquí le vamos a poner puntitos suspensivos, ¿no? Ya, entonces, en el piso, en cada laboratorio, en cada laboratorio, aquí le vamos a poner lab, entonces, lab, uno, ya. Aquí, punto, Z. Entonces, en ese laboratorio, uno, lo que vamos a tener es un switch de, ese es, pues, la, la, el diseño jerárquico que hemos hablado, ¿no? Eso, vamos a tener un switch de acceso. Entonces, al switch de acceso, al switch de acceso, lo vas a, le vas a meter las computadoritas, se conectan al switch de acceso. Así es la cosa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestras PCs. Entonces, aquí tenemos nuestras PCs. Listo. 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 Así es la cosa. Entonces, por ejemplo, esto, entonces, un switch de distribución en el pabellón tiene que haber. No vas a colocar un core. ¿Ya? Valga la aclaración. El core solamente, ¿dónde debe estar? En el datacenter universitario, ¿no? ¿Ya? Entonces, este sería el backbone. Entonces, esto sería, este, cada pabellón, ¿no? Entonces, ni siquiera el nuestro justifica que tenga un core. El core principalmente es, pues, el backbone de toda la red. ¿Ya? Entiendan. El backbone de toda la red. En este caso, toda la red universitaria, el backbone. ¿Dónde va? Nosotros no somos backbone de toda la red universitaria. Solamente tendríamos un cataliz con fines, este, didácticos. Nada más. Mejor dicho, un, claro, un core switch. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, entonces, aquí va la conexión de preferencia. ¿En qué? En fibra óptica, ¿no? En fibra óptica, no. Fibra óptica. Esa fibra óptica, o mejor dicho, esa conexión, se le llama app link. Ya, en fibra óptica. ¿Listo? Entonces, dentro de tu, dentro de tu, dentro del pabellón, ¿no? El switch de distribución, es decir, de todos los, de los, de todos los laboratorios, en todos los pisos, ¿no? Sale un switch de distribución, ¿no? Un switch de distribución. Ah, claro. Entonces, de todos los laboratorios, nos conectamos al switch de distribución. Ya, y del switch de distribución, sale para el data center. Listo, así, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está el app link? Principalmente, el app link, principalmente, se conecta a estas cositas, ¿no? Estos son los fibra óptica, ¿no? Entonces, si quieres tener un, no, difícil, ¿ya? Es difícil que haya un switch de distribución con tantas fibra óptica, ¿no? Entonces, de los switches de acceso al switch de distribución, es con, ¿con qué? Esto se hace con el switch de acceso al switch de distribución. Este, cobre nomás sería, sería la idea, ¿ya? Cobre nomás sería la idea. Listo, entonces, switch por switches por cada lado, ¿no? Un switch por cada laboratorio. Entonces, en el resto del pabellón es peor, pues, ¿no? Si nosotros tenemos ocho laboratorios, más o menos. Este, igual, ¿no? Haciendo estadística informática, estadística informática dice que tiene dos, tres laboratorios, nada más. ¿Ya? Entonces, así queda, así queda, ¿listo? Esa es la idea de una red de campus. ¿No? Esto, ¿cómo se llama? Pues, repasamos, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente. Esto se llama diseño jerárquico, ¿no? Bueno, en el datacenter, también, repasando nuevamente, también puede haber otro core, ¿ya? También le podemos colocar otro core, ¿no? Otro core con, este, acceso a la WAN, ¿no? Con otro, con otra línea de acceso a la, a la WAN, a la WAN. A la WAN, ¿ya? Así se veía la cosa. Así, ¿no? Entonces, aquí puede haber una conexión entre ambos también, ¿no? Entre ambos core. Ya, entonces, eso es para garantizar, pues, la conexión, pero eso también es caro, ¿no? Eso también es caro. Listo. Ahora. A ver, la siguiente pregunta. Hemos conversado también. A ver, este, John Carlos Castillo, ¿ahí estás? No está. A ver, a ver, Kliber Zonko. Sí, a desayunar también. El Junior Condori. Ahí te voy a llamar, listo. Hoy no hay nadie. Estoy haciendo clases solito, creo. Este, ¿quién más? William Lupaka. ¿Estás? Pero, pero. Ya, William. Muchas gracias. Ya, este, una pregunta. De esto estamos hablando que un core switch, mejor dicho, que solo los cores solo se colocan en el dataset, ¿no? Por ser equipos de alta distribución. Entonces, ocho laboratorios no, pues, no justifican un core, ¿no es cierto? Bueno, por fines didácticos lo tendríamos, ¿no? Pero ahora, del switch de distribución al core app link, necesitamos en fibra óptica. Esa fibra óptica, ¿con qué tipo de dispositivos de conectorización funciona? ¿Con RJ45? En la verdad no recuerdo, ingeniero, no sé si puedo responderle. No te acuerdas. Ya, pero RJ45 es, ¿te acuerdas? No, la verdad no. Ya, RJ45 es para cable de cobre, ¿no es cierto? A ver. Sí. Ya, eso. Fibra óptica, no vas a meter RJ45 en la fibra óptica. A ver, es Giancarlos Coila. Presente, ingeniero. ¿Con qué conectamos el app link? El app link. El app link lo conectamos con, a ver, en sí es para Wi-Fi, ¿no? No, 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 no. Estamos hablando de fibra óptica. Hablando de fibra óptica. Ah, ya, ya. ¿Con RJ45? No puede ser RJ45, acabo de decir, que es en cobre. Es en cobre. En UTP. Estamos hablando de cable fibra óptico. Ahí está el retorno. Ahí está el retorno. Giovanni, salva tu promoción. Giovanni, salva tu promoción. Te ha seguido también, Giovanni. Te ha seguido también. Hoy. A ver otro. Junior, con Dory. Voy a llamar lista, creo. No hay nadie. A ver, a ver, una chica. Ángel, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Una chica nomás tenemos. ¿Con qué conectamos ese uplink? ¿Les he hablado o no? Yo creo que sí. De repente no, ¿no? A ver. Ya, pues, igual, ¿no? Es una pregunta. De repente alguien ha investigado. Si no les he hablado, este uplink, ¿con qué conectamos? ¿Con qué conectamos? La verdad, ingeniero, tampoco me acuerdo. Ya, no te acuerdas. Ya. Listo. Entonces. Ya, un patch core de fibra óptica. Aquí vamos a buscar, ¿no? Aquí vamos a conectar en Google nomás, ¿ya? Conectores de fibra óptica. Ya, entonces, estos conectorcitos de fibra óptica van a estar a un extremo. Puede ser LC, ¿no? Estos LC, MTRJ, MPO. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Listo? Ahí. ¿Cuál es la otra? Ahora, 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 ahora. La siguiente pregunta. A ver, ya. No te escapes, daica. UTP. No, UTP es cobre. Estoy hablando de fibra óptica. Ya, aquí estamos repasando conectores de fibra óptica. Ya, por ejemplo, aquí, ¿no? ST, SC, FC, LC, FDI. Ahorita vamos a ver qué cosa ha pedido. Ya, algunos son, este, después del conector, el tipo de pulido también, ¿no? Hay que pulir eso, ¿ya? Este, hay que pulir esto. ¿Qué más, no? La conectorización. Les he dejado videos, pues no la misto, del parecer. Pero mañana, mañana hacemos, este, redes, redes de fibra óptica. Ahí vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahora, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta. A ver. Uy, UTP. A ver, Naida también. Este, nuestro, las computadoras entienden, este, la fibra óptica transmite luz. Pero las computadoras entienden, este, las señales de luz. ¿Qué más? No, ya, a ver, no, no entienden, pues, no. Nuestras computadoras principalmente utilizan electricidad, ¿no es cierto? Electricidad. De ahí ya deben acordarse si es que les he explicado o de repente no les he explicado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Miren, 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 miren. Entonces, vamos, 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 ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás, dónde estás, aquí, mi ping, ¿no? Entonces, esta es fibra óptica, tienes tu conectorcito. Un switch, principalmente, todo es por energía eléctrica, ¿no? Todo, nuestras comunicaciones, bueno, tienen que ser convertidas a voltaje, ¿no? El término exacto es convertirnos a voltaje. Si en esto de aquí, en este acceso, en este switch de acceso, nosotros, este, nos comunicamos por cable UTP, obviamente es cobre, que ahí nos, claro, impulsos eléctricos, como dice Ángel, ¿no? Ya, entonces, pero esto es luz, ¿no? Necesitamos luz porque es mucho más veloz, etcétera, ¿no? Pero el switch en sí no lo va a entender, ¿no? Entonces, aquí podemos tener una conexión SC, un conector SC, pero al final, para que la, para que el core switch lo entienda, ahí nosotros necesitamos, ¿qué cosa? ¿Qué necesitamos? Esta cosita que se llama TransSaber. Necesito un TransSaber en el datacenter y necesito un TransSaber en el switch de distribución. Bueno, bueno, si te quieres tanto pituquearte y, pero pucha, un switch, tendrías un switch de distribución para todos los pabellones que conecten con fibra óptica en el switch de distribución, ya, pues, ¿qué necesitas? TransSaber. No, se llama TransSaber. ¿Dónde está el TransSaber? Justamente estas conexioncitas, estas conexioncitas, ¿dónde está? Ya, aquí, ¿no? Estas conexiones, ustedes ven aquí, ¿no? Si las sacamos, en sí son TransSabers. Entonces, ¿cuál es el trabajo en fibra óptica? Creo que les he hablado un poco, pero no se acuerdan, carizón. Ya, entonces, ¿cuál es el trabajo del TransSaber? El trabajo del TransSaber es convertir la luz en impulsos eléctricos, en voltaje. ¿Ya? Eso es, ¿no? Entonces, aquí... TransSaber, aquí está, ¿no? Un TransSaber, aquí está, TransSaber para Cisco 6590. Vamos a ver, vamos a ver, aquí va el Cisco, el Cisco, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Es, ¿no? Es una cosita que tú... Ah, no, ya les sacaba, ¿no? El Cisco Catalyst, ¿no? Vamos a ver, Cisco... Core. Aquí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se nota? Esto es UTP, UTP, FUNUTP. Esto no... Esto es UTP, 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 UTP. No se veía bien, ¿no? ¿Dónde se veía bien, no? No, Cisco Trans, ya, esto ya sabemos, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Cisco 65, ¿no? Series 65, ¿no? Entonces, se nota que esta cosita, aquí, ¿no? Este, ahí está, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Estas cosas, ya se nota que son cosas que es como una tarjetita, pues, ¿no? Una tarjetita que tú, aquí, ¿no? Las vas a, las vas a incrustar. Entonces, estos son Trans Savers. ¿Ya? Este es un, ahí está, mira. Entonces, un Trans Saver, bueno, este es de segunda mano, este es de 10 gigabits, ¿no? Entonces, de 10 gigabits, ¿no? Con una opción de, este, ¿no? De, por ejemplo, bueno, 10 gigabits es 10 gigabits, ¿no? Pero, ¿qué son PSC? Hay de más velocidad, de 20 gigabits, de 40 gigabits, ¿no? Módulo 10, LX4, 10 gigabits, no dice esto, ¿no? El tipo de conector, LX4, LX2, vamos a ver más fotos, ¿no? Tiene, aquí está, aquí está, aquí hay fotitos de, ya, su, esto, a, aquí está, este es la, este es un, aquí está, ¿no? Sí, al fondo se nota, ¿no? Aquí hay dos redonditos. Esos dos redonditos, si mal no recuerdo, son conexiones SC, ya, de fibra óptica. Entonces, eso colocas nada más, pues, aquí, ¿no? Entonces, estas cositas, ven ahí que tienen un, un desarmador, entonces, puedes sacarte toda la tarjeta o puedes sacar solo, entonces. Listo, ¿ya? Así queda. Entonces, a ver, entonces, por ejemplo, si mal no recuerdo, miren aquí, ¿no? Entonces, no sé, bueno, de repente no me se explicaba mucho, pero en este expediente que estamos revisando, ¿no? Entonces, necesito un transéctrico, ¿no? Eso convierte la fibra óptica en, en este, en este, ¿cómo se llama? En la luz, en señales eléctricas. Ahora, aquí acceso, ya, entonces, aquí todo es señal eléctrica, cuando sube aquí es distribución, es señal eléctrica. Ya, ahí, este, ¿qué más? ¿Qué, qué quería decirles? A ver, ¿qué más dice, no? Switch de acceso, central IP, ya, la ventaja, a ver, repasando, a ver, eso sí ha hablado, ya, eso sí ha hablado. Entonces, este, a ver, ya, va a ser que casero, diría, Naida. ¿Dónde estás, Naida? Ya, ¿qué tecnología, cómo se llama la tecnología que te permite transmitir voz IP sobre el cable Ethernet? ¿Estás ahí, Naida? ¿Ya te has ido también? Ah, sí, estoy aquí en mi escuela, pero... Ya, a ver, ¿te acuerdas? Porque aquí dice, ¿no es cierto? El expediente dice que necesitamos telefonía IP. Entonces, ¿qué característica deben tener los switches para telefonía IP? ¿Qué? Para transmitir telefonía IP. Dicen, una central de telefonía IP. ¿Ah? ¿Cuál? No te acuerdas, tampoco. Yo, a ver, ¿dónde está el Giovanni? ¿Ya apareció? ¡Giovanni! Todos están desayunando. A ver, Ángel Yucra. ¿Cómo se llama la tecnología para que yo pueda hacer telefonía IP con mis switches? No me acuerdo, ingeniero. Estos cabezones necesitan examen. Ya, entonces, esa tecnología para que me permitan conectar aquí en el switch de acceso, ¿no? En el de distribución no voy a meter por un teléfono IP, ¿no? De aquí sacaré, pedí un switch de acceso que tenga la... El pabellón, de ahí sacaré una conexión. Eso se llama... Esos deben tener la característica... Poe. ¿Para qué necesito Poe? Poe para voz IP. ¿Ya? Para voz IP. Ahora, lo siguiente. Miren, jóvenes. La siguiente pregunta. Ya, ahí existe la tecnología Langpong, ¿no es cierto? Langpong. ¿Ya? Todo fibra óptica. Esto de aquí estoy hablando de UTP, ¿no es cierto? De este switch de acceso a las computadoras, tengo un cable UTP, un cable de cobre. Pero dice que necesitamos este... No, pero en fibra óptica yo no necesito un switch. En fibra óptica yo necesito... ¡Ay! Comparte el contenido. ¿Ya? En fibra óptica yo no... En fibra óptica, en redes Langpong, yo no voy a necesitar un switch. Yo solamente necesito un splitter en fibra óptica. Así es un splitter. Splitter, Langpong, mano, mano, ¿ya? Eso va a ser mañana. Así es, miren, ¿bien? Listo, así, ¿no? Ya, entonces, así, ese es un splitter. Sería, pues, mucho más barato, ¿no? Cuando es un poco hemos hablado, a ver, tienen que ser memoria, jóvenes, ¿no? Pero eso hemos hablado. Entonces, todavía, pues, la posibilidad de cambiar todo el expediente. Yo ya no quería saber nada, porque a mí nadie me paga por hacer expedientes, pues. ¿Ya? Y yo no estar ahí, iba a hacer todo el expediente. Ya, entonces, pero había esa opción, ¿no? Un proveedor dijo, lo cambiamos todo a fibra óptica, hazte el expediente chato, ¿no? Este, no, cuánto tiempo, no. Ya, entonces, aquí, todo esto a fibra óptica, y aquí necesitas un splitter nada más. Ya, se dan cuenta. Ya no necesitas un switch. Un switch, este, aproximadamente, un HP puede estar por los 2.400 soles. Un Cisco puede estar, este, por los 10.000 soles, ¿ya? Pero esto de aquí, pues, ¿qué cosa es? 100 dólares, 200 dólares de splitter. Se dan cuenta. Eso reemplazaría, ¿a quién? Reemplazaría a los switch jacks. Se abaratarían, se abaratarían los costos bastante, ¿no? Hay esa opción. Bueno, pero yo hago la siguiente pregunta, la siguiente pregunta. ¿Se han estado atentos, ya? ¿Se han estado atentos? Giovanni, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Ya, ya has terminado de desayunar, la va a planchar. Ya, ya has estado, ya has estado atento. Mire, ya yo voy a cambiar, estos switches los voy a cambiar por un splitter de fibra óptica. Ya, aquí está. Entonces, la pregunta es, ¿mis computadoras van a entender la fibra óptica? Necesitan el adaptador, ¿cómo se transfiere? Creo que, ese adaptadorcito supongo que van a necesitar el convertidor. Claro, el transsaver, un transsaver, ¿no es cierto? Claro. Nuestras computadoras principalmente tienen puerto Ethernet, cobre. Ya, pueden tener ya Ethernet, cobre, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitarían? El transsaver, ¿no es cierto? Pero en este caso, este, bueno, no sería un transsaver, sino sería este, ¿no? Ah, ya. Esta cosa sería, ¿no? Un suministro de fibra óptica, pon uno, LAN Ethernet y pon, ¿no? Entonces, la fibra, entonces aquí necesitas, ¿no? Aquí llega la fibra óptica, ¿listo? Aquí llega la fibra óptica y igual tienes que sacar cobre. Porque tu tarjeta de red es cobre, pues. ¿Te das cuenta? Sí, ingeniero. Ya, bueno, espero que esté claro para todos, ¿no? Entonces, la fibra óptica necesita un convertidor, como dice su compañero, ¿no? A nivel de switches, a nivel de LAN link, nosotros necesitamos un transsaver. Y a nivel de computadoras personales, necesitaríamos un, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? A un JSON. A un JSON-ST que se ministra, ahí lo usan. Estas cositas, ¿cómo se llama? Un JIPON ONU. La red de Internet JIPON ONU, JIPON ONT. Esto se llama ONT de solución FTTH, ¿no? ONT de solución FTTH, ¿no? Eso se llama. Listo, entonces, si nosotros hubiéramos optado por cambiar de estado, ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien decía algo? Nada, ¿no? Ya, entonces, si nosotros hubiéramos optado por cambiar todo el pabellón a fibra óptica, hubiéramos tenido que comprar estos ONT para cada computadora. Claro que hubiera sido, entonces, pero el problema ahí, pues, con los estudiantes es el vandalismo, pues, ¿no? No por malos, sino por palomillas, se van a llevar, se van a llevar a, no les va a servir de nada en su casa, pero, bueno, se lo van a llevar de recuerdo, pues, ¿no? Una toma del local y adiós ONT, ¿no? Ya, ese es otro problema, ¿no? Entonces, hay que asegurarlos, ¿no? No, no sé, pero yo, bueno, hubiera sido interesante, claro, decir que todo el edificio está comunicado con fibra óptica. Listo, si hubiera sido interesante. Listo, entonces, lo siguiente que he observado en estos expedientes, por ejemplo, ha sido, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Entonces, en el octavo piso se encontrará un data center con área de 60 metros cuadrados, albergará todos los equipos y elementos necesarios para el procesamiento de formación. Este ha sido un problema, ese ha sido el motivo del renuncio de otro colega también de la OTI, ¿no? Que estaba el jefe de la OTI. ¿Por qué? Porque, simple y llanamente, este... No había, pues, un ducto de ventilación, ¿no? Para climatizar el data center, ¿no? Están viendo que hay tranquilamente un switch nada más, consume la energía de 300 computadoras, entonces, ¿eso significa qué cosa? Que tenemos bastante, este, que tenemos bastante, este, bastante calor, entonces, necesitamos apagar el incendio, ¿no? Necesitamos, este, refrescar. Listo, el data center a implementarse debe cumplir los estándares para instalaciones eléctricas y climatización, ¿no? Seguridad, comunicación y ámbitos, según lo indicado en el... Y crea nivel 2, ¿no? Y crea... Bueno, ese es un nivel de... Para... Requisitos para la certificación, este es un nivel de data centers, ¿no? Y este debe ser integrado con el data center que hay en la ONG, que todos ustedes conocen, ¿no? Ya, listo. Entonces, este no va a tener switch de distribución. Este va a tener switch de acceso nada más, ¿eh? Entonces, estos switch de acceso van a irse, ¿no? 51 switch de acceso, claro, por 40 puertos. Estamos hablando de 2,290 esto, ¿no? 90 pisos, ¿no? 2,290 este... Puntos de red, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? A ver, a ver, a ver. Antes de seguir revisando este expediente, vamos a ver esto, ya les he puesto, entonces, aquí, ¿no? Aquí. Miren. ¿Qué vamos a hacer con esto? No, 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 no. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que había, ¿no? Esta fibra óptica, que ustedes ven que pasa por cerca a las calles, así, esa fibra óptica está en 10 gigabits. ¿Ya? La fibra óptica está en 10 gigabits, ¿no? El expediente está vacío, ¿no? Está vacío. Listo. Los switches de acceso y los de distribución. Estaban en 40 gigabits. Los transsavers estaban en 10 gigabits. ¿Ya? Eso creo que les he contado, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Igual creo que esto sigue así, ¿no? Pero esto es una desgracia, pues. No me di cuenta. Pero justo cuando ya me dije, me harté de todo, tanto expediente hasta las patas, ya revisé, pues, ¿no? Me di tiempo y era una desgracia esto. Ya, pero así estaba, ¿no? Los switches en 40 gigabits. ¿Ya? Los switches estaban... Querían comprar switches de 40. Igual lo han hecho, ¿ah? Creo que igual lo han hecho. Switches en 40 gigabits. Los transsavers en 10 gigabits. Y la fibra óptica en 10 gigabits. A ver... Eso está bien. Este, a ver, este... ¿Cómo? ¿Quién está aquí? Ángel. Ángel Yucra, ¿no? ¿No? Roseta, Roseta. Oye, nete es, ¿no? A ver, ¿quién está aquí? Ángel, ¿estás? Ya te has ido. A ver, este... Greber, ¿quién es Greber? Yancarlos Coila. Todos se han ido a dormir, creo. Ni siquiera a tomar su decisión. ¿Estás Greber? Presente, señor. ¿Estás Greber? No, Yancarlos. Ah, Yancarlo. Ah, Yancarlo. Este, a ver, dime, Yancarlo. Mira, mira, aquí... Mira, aquí... Mira, aquí... Mira, aquí... Observaciones al... Observaciones al... A estos expedientes, ¿no? Dice, el Transhaver está en 10 gigabits. Está en 10 gigabits. La fibra óptica en 10 gigabits. La fibra óptica en 10 gigabits. Y todos los switches en 40. Y todos los switches en 40. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? Sí, está bien, ingeniero, porque... Porque la carga de redes podría resistir a más. Es que el ancho de banda de comunicación en sí lo ve... En sí lo ve... El ancho de banda de la fibra óptica. El ancho de banda de la fibra óptica. Desactiva tu micro. Desactiva tu micro. Y no es eso. Y no es eso. Ya. Entonces, ahí hay problema. Eso está pésimo. Listo. Está sobrevaluando aquí el... Los precios, ¿ya? Está sobrevaluando los precios. Una premisa que les he explicado es... Que tú eres tan rápido como el más lento de tus componentes. ¿De qué te sirve que tus switches administren 40 gigabits? ¿De qué sirve que los switches administren 40 gigabits? Cuando tu fibra óptica solamente es de 10 gigabits. Entonces, ¿a qué velocidad va a ir? Va a ir a... A 10. A 10 gigabits. No a 40. Solamente a 10. Encima tu transceber va a disparar la información. Tu transceber va a disparar la información. En 10 gigabits. ¿De qué? ¿Ya? Así. Listo. Entonces, pero ingeniero, puede crecer la red. Eso también hemos hablado, ¿no? Si tú quieres que tu red crezca a futuro, se hace al revés. Primero, tendríamos que hacer un backbone de fibra óptica de 40 gigabits. Pero 40 gigabits en fibra óptica es por gusto. Estarías hablando de la comunicación de todo uno. Para ser más claros, ¿no? Si con decirles que había redes submarinas, en las primeras veces que estábamos haciendo el internet, que nos estábamos conectando al internet, había redes submarinas con 10 gigabits. Entonces, que tú coloques por crecer una fibra óptica de 20 gigabits, es más que suficiente. O sea, toda Sudamérica tenía un cable submarino. Bueno, había cuatro cables, ¿no? Cuatro cables submarinos. Pero uno de esos cables submarinos era de 10 gigabits. Para comunicar países enteros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, 20 gigabits es más que suficiente. 40 gigabits es un disparate. ¿No? Ahí, este, te cae contra la orilla. Bueno, la lenta contra la orilla te va a caer. Pero, este, este, eso se llama malversación de fotos. A las finales, bueno, yo salí de la OT, etc. No sé qué han hecho con los expedientes y todo lo demás. Pero, creo que a las finales han terminado haciendo esta, esta, esta toquería, ¿no? De comprar, de tener transsavers en 10 gigabits y cuando tu fibra óptica esté en 10 gigabits, ¿no? Obviamente tiene que ser así, pero los switches en 40 gigabits. Entonces, ¿cuál hubiera sido la lógica? Que esto esté en 40 y esto esté en 40. Pero los transsavers son carísimos. Ya, aquí vamos a hacer. A ver, yo quise sumarle, ya, para empezar, fibra óptica de 40 gigabits en el mercado no hay. Si tú quieres subir la fibra a 40 gigabits en el mercado no hay. Ya, tienes que hacerlo fabricar en Estados Unidos. Para que se vean que no es comercial. Ya, porque no, 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 pues no, nadie, nadie, nadie hace esa tontería de estar colocando 40 gigabits dentro de un campus. Ya, tranquilamente todo Puno se comunicaría por ahí. Toda la región es más. Ya, 20 gigabits es más que suficiente. ¿Listo? Ya, entonces igual, ¿no? Entonces eso también, esas recomendaciones yo dejé y el edificio de 15 pisos también va. Cayó, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Eso sí, en el pabellones creo que han cometido esta tontería, pero en el 15 pisos, cada piso es de 10 gigabits, nada más, ¿no? Los switches solamente son de 10 gigabits, ¿no? Este, bueno, el core es core nada más, ¿no? Y ahí, pues con eso se bajó el precio de la tercera parte. ¿Listo? Así es la cosa. Y ya, a ver, seguimos viendo, revisando el expediente, ¿no? A ver, son de acceso a Nexo 3, el Anexo 3, ¿no? El Anexo 3. La instalación de los equipos, a ver, el Anexo 3, aquí lo tengo. Anexo 3, aquí está, ¿no? Cablado horizontal, cablado vertical. Esto más se los voy a dar, ¿no? Aquí está con DWG. A ver, este es el horizontal. Ya, entonces, aquí tenemos, ¿no? Sótano, primera planta, el mezzanine, segunda planta, tercera planta, cuarta planta, quinta planta, sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tenemos, a ver, ¿qué dice aquí, ya? Bueno, la cantidad de switches, ¿no? Patch, ya claro, el cable de patch, tapa de ciega de patch panel. Ya, categoría 6, patch core, faceplate, gabinetes, UPS, sistema de actuación. Ah, necesitas UPS también, ¿ya? Necesitas UPS, bandeja de salida, rejilla, bandeja de rejilla, canaletas, etcétera, etcétera. Ya, listo, así sería, ¿no? Ah, necesitas UPS, ¿no? Los UPS es, pues, este, igual, pues, ¿no? Que para una computadora, bueno, si tienes laptop, te sale la batería, ¿no? Entonces, su memoria, todo del switch también puede, este, sufrir, este, puede sufrir, este, ¿no? Este daño si cae, ¿no? Así nada más. Entonces, este, ahí, entonces, ah, bueno, entonces, en fibra óptica no necesitaríamos UPS, ¿no? Eso también nos, nos ahorraríamos, ¿ya? Ya, sigamos, ¿no? Instalación de los equipos deberá instruir como mínimo lo siguiente, ensamblaje, montaje físico, ya, listo, ¿no? Ah, mira, deberá contar con dos enlaces de fibra óptica de 10 gigabits activo, que se conectará al switch core del edificio. Ya, de frente al switch core, ¿está bien? Claro, de cada esto, el switch core, aquí ya no tenemos de distribución, ¿no? Se deberá considerar la siguiente stacking por gabinete, incluyendo todo lo necesario. La configuración a realizarse deberá implementar como mínimo los siguientes stacks. Pero va a haber esto suficiente para... De cada switch al core. Creo que por cada piso hemos debido colocar uno de distribución. Se deberá considerar la configuración de stacking por gabinete, incluyendo todo lo necesario, ¿no? Stacking es, pues, si necesitas, si no hay suficientes, este, puertos para un, para un piso, ¿no? Para un gabinete necesitas, pues, otro, otro switch, ¿no? Un switch sobre otro, por eso dice, ¿no? Stacking, apilamiento. La configuración a realizarse deberá implementar como mínimo lo siguiente. Direcciones IP, QS, VLANs, VLANs puertos de accesos, puertos TRAN, esto es VLANs TRAN, RCTP, configuración SNTP, servidor NTP. Esas son algunas opciones propias de él. Eso ya lo vamos a ver en la práctica en viernes, ¿eh? En viernes vamos a hacer práctica de esto y vamos a comenzar a ver para qué cosas son servidores NTP, etc. Configuración de rutamiento, integración con el switch, CORE 6509, registro de los equipos, suministro internacionales, generalidades. A ver, ¿qué dice? Los presupuestos deberán, las propuestas deberán ser presentadas de forma detallada, obligatoriamente, por cada ítem, ¿no? Ya está. Plazo de ejecución, el switch CORE, ¿no? Vamos a ver las especificaciones técnicas del switch, ¿no? Cantidad 1, chasis, es tipo de chasis, montable en rack de 19 pulgadas. Switch de capa 2, optimizado para entornos de virtualización de alto rendimiento. Eso también ya les he hablado, ¿no? Capa 2 y capa 3 debe contar con al menos 48 puertos. 1, 10 gigabits de terner y 4 puertos, 40 gigabits. Esto sí es el polmo. Applink. Pero si mi fibra óptica está en 10 gigas, ¿yo para qué cosa quiero un Applink de 40 gigas? Y mi TransAver, o sea, el TransAver se compra aparte. A ver, yo traté de arreglar este expediente y hacer que los TransAver, este... ¿No? Y hacer que los TransAver, este... ¿No? Este... Sean de 40 gigabits. ¿Ya? Y eso, ¿no? Dada la cantidad de... De... De switches, etcétera. Este... Ha salido como 80 mil dólares más. Esto es tan mal. 40 gigabits, 4 puertos, ¿no? ¿No? Ah, bueno, esto puede ser para el... Para el... ¿Cómo se llama? Para el... La OTI, ¿no? No, no, esto no está en 40. La fibra no está en 40. Estos puertos de Applink no deben bloquear a los otros puertos. Eh, bla, bla, bla. 48 puertos igual, ¿no? Contar Applink de 40. Estos puertos de Applink no deben bloquear los otros puertos. Un puerto Ethernet va a ser para administración ya. Dos puertos USB dedicados. Consola RC232. Sistema de ventilación redundante. Bueno, su ventilación, pero a las finales tanto va a trabajar este pobre equipo que va a necesitar este climatización, ¿no? Un superducto para ventilación. Sistema de energización redundante. Voltaje de 200 a 240 voltios. ¿No? Tres power supply mínimos. Tres fuentes de poder de 3000 watts. O sea, solamente en este switch vas a tener el consumo de 900 computadoras, ¿no? Soporte de sistema redundante en supervisión, ya, bueno. Este es otro, ¿no? Supervisión. Protocolos RIP, versión 1 y OSPF, versión 2 y 3. Y ese BGP, eso. Estos son protocolos para lo que es borde, ¿no? Eso no se necesita. Y por lo general, estos switches. A ver, este es RIP, yo es SPF. Ya, RIP, yo es SP. A ver, 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 este. Naida, ¿dónde estás? ¿Estás Naida? Este esido. ¿Dónde estás? Apresenta la opinión, ese está ahí. Ya, Naida, ese es RIP. ¿Y la capa 2 qué protocolo se utiliza? Sí. ¿Qué protocolo se utiliza? en la capa 2 ya estoy hablando aquí de dos protocolos RIP y OSPF en la capa 2 ¿qué protocolos utiliza? no te acuerdas a ver, William Lopaka ¿estás? no está ¿el ingeniero sería el TCP y el UDP? no TCP y el UDP es capa 4 a ver, este John Carlos Castillo, ¿estás? Junior Condori ¿dónde está? ¿dime? protocolo de de enlace de datos, creo no me acuerdo Ethernet sí, de enlace de datos ya, Ethernet se llama ¿no es cierto? es capa 2 enlace de datos se llama pero se llama Ethernet ¿no? entonces, capa 2 estos switches deberían ser principalmente de capa 2 si hablamos de capa 2 esto se llama Ethernet ya, entonces este RIP y OSPF aquí sería, ¿no? Ethernet este RIP y OSPF entonces, ¿a qué capa pertenecería? o la capa 2 de Ethernet ya, miren Ethernet es capa 2 ¿no es cierto? y ahora que les quede claro lo siguiente ya la capa 2 se trabaja con Ethernet ¿listo? este RIP y este OSPF son, ¿qué cosa? capa 3 BGP también no, BGP BGP es capa 3 también todos son capa 3 ¿ya? es decir lo que ya les había dicho ¿no? los switches originalmente deberían trabajar solamente con capa 2 con capa Ethernet ¿ya? pero bueno han evolucionado tanto etcétera entonces ¿cómo se comunican a través de Ethernet? a través de broadcast ¿no es cierto? se comunican a través de broadcast ¿no es cierto? a través de broadcast ¿ya? ahora ¿no? pero entonces pero RIP protocolos RIP o SPF son de ruteo de capa 3 entonces para hacerlos más eficientes es mejor que tengan capa 3 así de simple listo soporte PIN MSDP bueno otros protocolos ¿no? LED indicadores esto ya vamos a ver ¿no? qué cosas son este ¿no? capacidad mínima de conmutación de transmisión entonces esto principalmente OSPF y RIP se utiliza en ruteadores es decir nuestros switches que deberían ser capa 2 también ya pueden trabajar como ruteadores latencia de menos de 5 microsegundos capacidad mínima de conmutación de 1 terabit por segundo como mínimo 1 terabit no hay chiste capacidad mínima de reenvío de 1.5 BBPS capacidad para operar con al menos 90 mil direcciones MAC ¿esto qué cosa es? esto es capa 2 son son autorizables en versión disponible soporte 4000 bilans bilans tron ya estas son redes virtuales entonces la posibilidad de utilizar este bilans la posibilidad de de administrar utilizar bilans hace que estas son redes activas ya los switches hacen que las redes con bilans es decir que tú puedas configurar hacer tu distribución en tus bilans eso se llama redes activas ya sin embargo en un splitter en un splitter tú puedes configurar este es un splitter por dentro es eso nada más tú no tienes un sistema operativo absolutamente nada que administrar en un splitter ¿me entiende? ya entonces esto no es una red activa ¿no? en lo que es fibra óptica no es una red activa estos splitters son así nada más esa cosa ¿no? se conectó la fibra y se acabó ¿ya? esto no es administrable entonces al tener equipos o dispositivos que no sean administrables ¿no? equipos o dispositivos que no sean administrables entonces eso hace que estas redes no sean activas estos equipos que te permiten hacer pincangs etcétera esas son administrables entonces son redes activas entonces en fibra óptica esas redes van a ser redes pasivas se le llaman por eso se llama LANGPON Passive Optic Network ¿ya? soporte SNP con electrónico SSH Telnet ¿cómo conectarse? Spanning Trick Protocol Cross Cross Priorization bueno algunos Pilantag etcétera ¿no? estos son 40 gigabets no no tiene chiste soporte calitar de servicio COS 8 colas de salida por puerto como mínimo cable de servicio COS y de SSP se deberá incluir aquí se deberá incluir 60 módulos TransSaver para fibra óptica a monomodo entonces este switch debe soportar 60 allá aquí sí así sí ya me estaba preocupando este para fibra multimodo entonces los switches de distribución van a tener creo que hay como 52 switches que necesitamos entonces aquí necesitas 60 ¿no? un TransSaver para la comunicación con cada ¿con cada qué? con cada switch de acceso ¿no? en este caso en el edificio 15 pisos estamos haciendo lo siguiente ¿no? de los switches de acceso en cada piso nos vamos al al coche se deberá incluir 8 módulos TransSaver SBMAS de monomodo para el switch core ubicado en el data center ¿ya? está bien el edificio para el coche es ubicado en el data center ¿no? de ser necesario se deberá considerar accesorios para direccionamiento del aire caliente bueno de ser necesario no se tiene que colocar esto pues esto va a ser un infierno ¿no? pues ahí pues por eso a veces alegremente si tú no tienes estas medidas de seguridad este tranquilamente estás malogrando pues switches ¿no? y por ahí he visto en la OTV pues ¿no? un switch se ha malogrado un core switch ¿no? se ha malogrado un core switch o sea 90.000 soles vas a malograr por amor a que se me malogró se me chispoteó bueno eso solo pasa en instituciones públicas ¿no? ya switch tipo 1 ¿qué más tenemos? vamos a hacer este switch ¡no! ya rápido ya es 8.53 ya el switch tipo 1 cantidad 13 switch de capa 2 pues ya les he dicho los switches ahora ya vienen con capa 3 aquí lo vamos a poner ¿no? con rojo y la capa 3 tiene mejores protocolos de comunicación que el simple broadcast deben contar con al menos 48 puertos de acceso POE ya ¿para qué es el POE? a ver ¿de qué? a voz IP ¿no? telefonía ah está muy bien ya 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 se están acordando ¿no? entonces necesitamos POE 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 y más ¿no? el app link a ver entonces puerto app link ¿para qué es el puerto app link? ¿para qué es el puerto app link? ¿para qué es el puerto app link? ¿quién se acuerda? están distraídos necesitan examen ¿qué voy a hacer con ustedes? ya tengo que dejarles trabajo ya el app link ¿para qué es? para comunicarme con el core este enlace de fibra óptica esta cosa es el app link pues por eso dice ¿no? que estos switches necesitan un puerto app link ¿para qué es el app link? para comunicarme con el core el core es el de acá arriba aquí switch core dice ¿no? bien claro ya eso ¿no? ese va a tener 60 módulos transsaver es decir este va a ser para conectar el app link para conectar el app link ¿no? aquí se va a conectar el app link ¿ya? entonces ya vienen con capa 3 los puertos app link debe contar dos puertos ¿siste? dos puertos ¿para qué? ah ya puede ser bloquear puertos de acceso maximizando así la cantidad de puertos totales ¿ya? puede ser ¿para qué estos dos puertos? bueno hay que verlo de la fibra óptica ¿no? esos dos puertos puede ser uno para app link y el otro down link así ¿no? hacemos más pituca en nuestra red entonces este es un puerto app link ya así este es un puerto app para enviar datos y este es un puerto down esto es azul ¿ya? entonces sí se puede tener eso ya se puede hacer eso ¿ya? por un cable de fibra óptica de 10 puedes hacer un app link y por el otro cable de 10 gigabit puedes hacer un down link listo deben tener una capacidad para entregar la energía a los dispositivos de al menos 370 watts de al menos 15 watts cada uno leds indicadores separación por puerto capacidad mínima de conmutación de transmisión de 18 y ahí está y ahí está loco envío 130 megabits para paquetes capacidad para operar al menos 16.000 direcciones ¿no? si este solamente tiene 48 puertos y ni siquiera es access point esto ya está mal voy a tener la capacidad de poner de stack apilamiento ¿no? uno sotoreo otro bueno eso ya es montable rack de 19 pulgadas ya montable es decir que pueden colocarle un rack de 19 pulgadas 4.000 bilagos bueno eso es lo común MTU Maxim Transmission Unit Jumbo Frame soporte de Spanning Tree estos son para los los bilagos ¿no? pero Spanning Tree para para un laboratorio no tiene chiste ah no si si está bien si es que este switch va a atender a más de un laboratorio está bien Spanning Tree es para bilagos soportador NTP DHCP para IP versión 4 ¿no? ¿no? pero ya tenemos IP versión 6 ¿no? lo que hemos estado viéndolo otra vez IP versión 6 ya tenemos pero bueno ya soporte de protocolos de transferencia de archivos transferencia de archivos el hecho puerto prendido conectado agregación de puertos ya bueno son algunos puertos de configuración 250 grupos IGMP en IP versión 4 soporte de IGMP Spanning software actualizable solución estándares relacionados a calidad de servicio manejo de prioridad pasada en hardware clase de servicio configuración automática de COS puerto de consola para gestión local puerto CRJ45 puerto de internet 10100 ¿no? soporte de TN ya estos son protocolos son las características principales ya las hemos visto arriba diagnóstico en línea del switch ¿no? eso se llama que sea un protocolo administrable max filtro basados en max autenticación 802.x para VLAN etc. ¿no? listo ya el switch tipo 2 lo terminamos de ver mañana ¿no? ¿no? ¿no?